Lo que parecía un regreso normal de un tour de pesca deportiva terminó con una gran sorpresa este lunes en el sector de la Reserva Forestal Isla del Caño. Dos capitanes de la comunidad de Bahía, Carlos Salas y Junior Monje, encontraron un delfín manchado atrapado de su hocico en una línea de pesca y gracias a su esfuerzo lograron liberarlo. El delfín, como una forma de agradecimiento, nadó junto al bote. Este hecho fue dado a conocer por la página en Facebook Bahía Ballena Libre de Plástico. Indican que esas situaciones lamentablemente llegaron a ser parte cotidiana de los ecosistemas y vida silvestre alrededor del mundo, por lo que consideran necesario crear conciencia del impacto irreversible y severo a los ecosistemas, producto de malos hábitos de consumo, decisiones irresponsables y mal manejo en gestión y disposición de los residuos, por lo que hacen un llamado a la población a evitar el plástico de un solo uso y tener mucho cuidado para no maltratar los animales marinos.